Congo con guito, yo congo de venta Yo amo a tu tierra, ser cariño I've been searching for years I've been searching for years I've been searching throughout the galaxy I've been searching for you I've been flying in the galaxy I see your skeleton 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 I see my skeleton Encima de la montaña hay una nube Que nunca ha visto nadie como es Está tan cerca del cielo que parece Que ha sido construida dentro de él Qué felices seremos Y qué dulce la vida será Pasaré por la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel De papel Tongo conmigo, tongo de verdad Yo hago a la tierra sed caridad Tongo conmigo, tongo de verdad Yo hago a la tierra sed caridad Yo hago a la tierra 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 Y dejo mi hueso allá Yo pago a la tierra madre Acercarla